Creo que viene un trailer un poco de Ampli de este trozo y me da miedo cagarla. Así que chicos, vamos a ver cómo sale. Mirad, el horto de una kidna allí al final. Tails, podemos morir a los gatos, así que... Ah, que pilota Knuckles. Vale, ¿cómo se controla esto? Un cañón de agua con Sonic, podemos girar gatillos, lanzar hielo con Amy y con Tails, ¿qué? Bolas eléctricas, y con esto nos movemos. Vamos a dejarnos a Sonic, por si acaso. ¿No podemos acelerar más? No. Bueno, mejor. Vamos allá. Disparar para obtener rings. ¿A qué? ¿Cómo se disparaba? Que no me acuerdo. Ah, vale, ahora. No me acordaba. No, 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 misiles. No, 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 no. Nos queda uno allí, ¿no? Dos, dos, dos Nos quedan dos Madre mía, vale, va, 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 va ¡Bien! Pero me faltan más rings Nos faltan unos 40 rings para seguir vivos ¿Y esta era la primera ronda? ¿En serio? Uf, esto no acabará bien Necesito más rings ¡Wow! Vale ¡Sí, venga! Vale, vamos, 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 vamos Una, una menos, vale ¿Y ahora qué? Me da miedo dejar de pulsar el botón para el agua Vale, una menos, una menos, vale ¿Podemos continuar? No Mierda, ¿me habré dejado una? Sí, me parece que no es solo una Si, no son dos Son dos Vale Ok Uf, qué estrés Que esté aquí Centrado, ¿sabes? Ah, no, 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 no He perdido más rings Mierda, me parece que esto no tiene salida Otra vez ¡Es Eggman! Ah, no Vamos, muere Vamos, 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 vamos Es que morid Morid, joder No da igual, Eggman Tampoco tengo interés en que me des Venga, va Debe ser tan difícil Y encima igual nos está tirando minas Eggman, no ayudas, la verdad, colega Uf Uf Ok Ok Podemos seguir, vale No bajamos de los 60 rings Eso es bueno, supongo Mierda Bombas, bombas ¡No! ¡Mierda los rings, chicos! ¡No! Vamos a morir Vamos a morir Es que más rings, más rings Colvin, ¿qué iba? ¡Esto me pasa por hablar! Ah, no, no tengo rings ¡No tengo rings! Eggman Tú y tus putas bombas Vais a iros a... ¡Ah, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! Vale, otra vez ¿Veis eso? He disparado a un árbol ¿Y qué? Vale Creo que las bombas no hacen nada Así que vamos a evitar la tentación de morir Vale, vamos ¿Estas son más grandes? No, vale Ah Cada vez tenemos menos rings Vale, ok Creo que solo queda esa ¡Vamos! ¡Muy bien! Vale Ahora cuidado con esas bombas Vale, ahí voy Vale ¿Puedo montarle? ¡Sí! Vale ¿Quién me está disparando? Ahí está La única que queda ¡Bien! ¡Uf! 38 rings Chicos No sé cómo va a salir esto Mierda Mierda Rómperas Rómperas Vale Una menos Rings Tenemos rings Por ahí Bien, vale Rings Vale Estupendo Ah No, 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 no Otra vez 18 rings No, 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 no Uf Creo que cada vez que pasamos uno Activamos un punto de control Pero Veo rings, veo rings, veo rings Dádmelos Muy bien Más minas, ¿verdad? Ah, no Mierda Esto es un callejón sin salida Y solo me quedan Un poco rings Necesitaré más para sobrevivir aquí Ah Aparta, 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 aparta Bien Tengo un ring No he usado todavía Los otros personajes Pues es que creo que me voy peor Porque no tienen tanto terreno No No tengo rings, chicos ¿Qué vamos a hacer? Y solo nos queda una ¡No! Nos han dado Yo y mi mierda de habilidad Vale, ok Vamos a ver Es que perdemos muchos rings A la que nos dan, ¿eh? Con que nos den una vez Vale, vamos Creo que esta la conseguimos ya antes Pero es que ahora tenemos solo 10 rings ¿Qué vamos a hacer con 10 rings aquí? Somos Somos palomitas No, no, no ¡Aaah! Eggman, te odio No se han vuelto a desmontar el cacharro Vamos a ver Vale, lo de ahí me va mucho mejor O sea, lo confiará todo Dios ¿Qué está pasando? No veo nada Vale, ok Volvamos a Sonic ¡No! ¡No quiero morir tan joven! ¿Lo habíamos conseguido? ¡Sí! Vale O sea, que ¿Qué importa? Vamos a seguir Seguiré con Sonic Seguiré con Sonic Vale, punto de control, chicos Y ahora, como tenemos 10 rings Pues nos ha creído bien a la primera Estamos consiguiendo rings No lo entiendo Vale, uno menos Vale, otra Tenemos 20 rings Al parecer conseguimos rings Al destruir cosas Vamos No, 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 no Tú, no, tú, no, no, no Vale, bien Bien, chicos Wow, vale Casi nos hundimos Para allá Bien Wow, 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 wow Vale, Eggman, 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 Eggman ¿Por qué el agua no le afecta? Chú, chú, chú Eso de ahí no tiene buena pinta ¡Eso no tiene buena pinta! ¡No, no! Espera No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Nos hemos ido a la mierda! ¿A dónde estamos yendo? Disculpe Su reptilencia Traigo buenas noticias Y otras malas No veo que traigas ningún mapa Claro, Eggman iba a traer el mapa Pero se ha perdido Las buenas noticias son que he matado Nuestro mortal enemigo, Sonic Y sus estúpidos amigos Sabía que fracasarías No importa Mis gusanos taladradores Están buscando cristales Pronto tendremos el primero Ok ¿Y a dónde vamos ahora? Ah, una fase de velocidad Guay Creo que ese es nuestro barco Bueno No parece que vaya a acabar muy bien Uf, ya hemos llevado 20 minutos de vídeo Pero claro, como está el vídeo en dos partes Madre mía, mirad el barco Me encanta encontrar cosas escondidas Muy bien, Tails Oh Vale A ver a dónde nos iba esto Wow Wow, vale Vamos allá Wow Vale Es un nivel de velocidad entonces Hey Pero hemos sobrevivido Genial Wow 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 Esto lo he visto yo en fotos Que pasada Ok Madre mía Bueno Pues ya hemos pasado el tranquillo del barco Dios Lo odio Nunca más Pero no lo odio porque esté en el juego Sino porque soy malísimo jugando en esas cosas Bueno, ya lo habéis visto Se me da fatal Ok Ahí estamos Con el cordón umbilical de Tails O el llamado En el bim en el juego Como modo de censura Vale, vamos allá Ah Es por ahí Es por ahí Vale Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Bajamos ¡Wiii! ¡El orto tiene kingdom, chicos! Vamos a ir por aquí ¡Au! Me he comido el suelo O sea, la pared Vamos allá Vemos a Corona Vemos a Corona ¡La tenemos! Muy bien Pues Vamos a avanzar un poquito por aquí, chicos A ver qué encontramos Aunque llevamos ya bastante de vídeo Pero bueno Vamos a intentar seguir un poquito más ¿Vale? Un poquito al menos Que nos dé tiempo a explorar algo Vale Una zona boscosa Ha sido increíble ¿Nos has visto en acción? Chicos, muchas gracias por todo vuestro apoyo Todos hemos contribuido Claro Solo digo que seguramente yo contribuí más Increíble Madre mía Sé que lo estuve Gracias ¿Qué hay por aquí? Una mariposa Rara ¿Robot? ¿Qué hacen aquí robots? ¿Podemos subir por aquí? No Vale ¿Por dónde mierdas? Ah, vale ¿Qué es todo esto? Hmm Venga, hasta luego ¿Crees que podrás seguirme el ritmo? Llevo haciéndolo todo el día Si no puedes seguir el ritmo Ve con ellos Un día de estos Te voy a dejar KO En serio Madre mía Creo que este nivel estaba en una demo de América Creo que estaba disponible en el E3 Pero ha cambiado muchísimo Vale Un cofre Muy bien chicos Vamos a seguir Unos Pocos minutos más ¿Estás listo para esto? Pero repetiremos este nivel O es lo que avancemos Bueno, intentaré que no Vamos a ver Ok Nos han cerrado la puerta Más serpientes Bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque no quiero Hacer un adelanto De lo que Vamos a trabajar El próximo gameplay Así que nada Ser Jancega Sonic Se despide Hasta pronto Y espero que os haya gustado Este vídeo de Sonic Boom